Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verde, Carlos Villalba, nos comenta acerca de trabajos y proyectos destinados a la reconversión y saneamiento del basurero municipal y de trabajo de desmalezamiento en terreno baldíos, ubicados en el casco urbano. Estamos trabajando intensamente con Medio Ambiente de la Nación, con el OPDES de la provincia de Buenos Aires. Este martes yo tengo una reunión donde entregan un manual de RCU, de residuos sólidos urbanos, a cada municipio, así que va a estar en La Plata. Y siempre estamos en contacto con OPDES porque estamos haciendo plan integral para poder generar y reacomodar y reacondicionar el basurero y sanear el basurero a cielo abierto, que es una de las problemáticas que hoy el Intendente tiene y que puntualmente ha enfocado su énfasis en hacer todas las gestiones para que esto se lleve a cabo. De hecho, esto es un trabajo muy lento porque hay que esperar cierta normativa, cierta etapa donde cuando vas a presentar los proyectos se tiene que trabajar sobre la campa feriática, se tiene que trabajar sobre el lugar donde se va a sentar. Pero bueno, siempre generando desde los organismos que están involucrados, tanto Medio Ambiente de la Nación, y OPDES de la provincia de Buenos Aires, y Ciudad Sustentable de la Ciudad Autónoma, también estamos trabajando con ello. Esto es todo gestión Matías Rapalini porque en realidad una de las asignaciones, digamos, de lo que sugerió al área de servicios públicos, que es algo que ni bien se inició esta gestión, era hacer un programa y hacer un proyecto para poder sanear el basurero a cielo abierto. Te digo que hemos tenido muchas respuestas de la provincia y de la nación, estamos en un punto de presentar tres proyectos, estamos trabajando para generar fondos para poder tener el día de mañana a corto plazo una planta recicladora, o sea, lo que es la maquinaria, y bueno, y darle una inclusión social a la gente que hoy está en el basurero, y mejorar todo lo que es el predio, y bueno, y hacer espacios verdes de lo que ya se saneó, de lo que hoy se está trabajando para sanearlo y hacerse los espacios verdes. Y bueno, y como la capacitación de OPDES ya fue dada a educación, estamos en un punto hoy donde con acción social y cultura, con el servicio, vamos a dar capacitaciones a todo lo que es agentes municipales. El programa este que se organizó y el proyecto que se armó institucionalmente, se llama Me Pute Quiero Limpio, hay paredones pintados, dando una concientización de lo que se viene, y el proyecto abarca, es muy sencillo, abarca solamente la concientización, por medio de la difusión, de la prensa, bueno, se trabajará todo esto sobre estos temas, y la separación en origen, o sea, la separación desde la casa. Vamos a participar a los agentes recolectores, vamos a sacar días diferenciados, recolección de lo seco y de lo húmedo, y bueno, ya te digo, es un proyecto sencillo pero que abarca muchas cuestiones, y ir de a poco concientizando a la gente a lo que se viene, eso sería más o menos lo que hoy estamos trabajando en el basurio de Cielos Abiertos, que la gente esté tranquila que se está trabajando, que se viene proyectando, que se viene haciendo proyectos, que hay gente que se está sumando, vecinos que se están sumando a participar, organizaciones que se están presentando a participar, educación participó, tuvimos en lo que es la capacitación, 99 docentes capacitándose, y ahora viene todo el tema de la gente municipal, de las sedes barriales, de las sedes sociales, y bueno, yo creo que se está trabajando. Y sobre energías renovables, ya con lo que es tema LED, y tema un poco saneado del basurero, aparejado viene todo este tema también, de conseguir o hacer sustentable lo que hoy tenemos por basura. Se está trabajando conjuntamente, o sea, hoy hay propuestas hacia el municipio para trabajar conjuntamente. Yo creo que a la brevedad se van a venir grandes cambios, el tema es invitar a la sociedad que se involucre a trabajar en esto, porque el municipio no es solamente el encargado de levantar el residuo, o levantar vulgarmente lo que se dice la basura de la calle, o limpiar la parte urbana. Sin el vecino no podemos hacer nada, porque el vecino tiene que colaborar, tiene que ser consciente de lo que genera, hoy estamos generando casi 800 gramos diarios de basura por cápita, tenemos todo proyectado y tenemos toda la estadística ya en bases de datos, entonces creo que es mucho lo que se está saneando, recolectando lo que uno mismo está generando hacia el medio ambiente. Entonces pido la colaboración del vecino, que saque en tiempo y forma, en los horarios que se requiere y que está anunciado, que si tiene mucha cantidad para sacar, que llame a la oficina, ya tiene los números, y bueno, yo creo que entre todos ya educación aportó lo suyo, porque educación va a ser ahora, va a ser una propuesta a los colegios para que los chicos se involucren, que son los más que te llevan boca a boca, digamos, lo que más concientizan son los niños, entonces una propuesta que elijan un barrio determinado de Maipú para hacer una prueba piloto de recolección diferenciada. Entonces a partir de ahí arrancaremos ya con un recorrido distinto, bueno, se van a conocer las pautas a seguir y los horarios, pero invitarlo a la población a que colabore, porque entre todos lo hacemos, solo el municipio no puede recolectar la basura y dejarla en un lugar como se está viendo. Nosotros con Inspección estamos trabajando conjuntamente, relevando los terrenos que son baldíos, como bien vos lo decís, Inspección solamente hace el relevamiento del propietario y la intimación de 10 días para que, si ese propietario cumple con la limpieza, con lo que se le estipula, ya no actúa el municipio. Ahora, si el propietario de ese terreno, de ese baldío, que tiene maleza, más ahora que se viene el tema del mosquito, el tema del roedor y todo eso, ahí interviene ya Espacio Verde o de última sería vial, aportando alguna motorniveladora de gran porte, ¿no? Cuando hay árboles muy grandes, bueno. Pero sí tienen un plazo de 10 días para hacer lo que se les pide. ¿Caso contrario? En caso contrario, él ejecuta el municipio y pasa lo que corresponde por ordenanza a la VL. O sea, lo que saldría una obra de máquina, lo que saldría una obra de corte. Se le agrega a la empresa de abril. A la VL, sí. Pero previo a eso hay una notificación donde tienen 10 días para ejecutar la tarea. En el trabajo que hicimos la semana pasada con Inspección, relevamos 30 terrenos fiscales, no sé, baldíos, para empezar a trabajar en esta campaña. Como lo hicimos la campaña anterior. O sea, siempre se tienen en consideración las cuestiones de cada dueño de baldío. Bueno, tampoco hay que preocuparse porque en caso que no tenga recursos para hacerlo, o que no cuenta con los recursos, se tendría que acercar a la Sede de Acción Social, que trabaja también con nosotros, para que las visitadoras sociales hagan una evaluación y, bueno, un socio económico en qué circunstancias se encuentra ese dueño del terreno. Pero, por lo general, nunca hemos tenido problemas. Los terrenos se han venido saneando el año pasado y parte de este año han quedado muy conformes por el trabajo que se hace y, bueno, sobre todo el vecino que es el que comparte con el baldío. No, no, o sea, las herramientas del municipio están. El tema es, como yo te digo, concientizar a la gente de que trate de hacerlo por sus propios medios. Porque si bien el municipio vinda servicio, pero en lo público, no en lo privado. En lo privado serían estas cuestiones. Tienen un relevamiento y, bueno, y una intimación de 10 días para que ejecuten la... ¿Tiene una preocupación a terceros en el municipio de la salud? Sí, sí, porque en definitiva un baldío hoy sucio, con roedores, con mosquitos, con plantas, o con muchos pastos, o sea, siempre está embulcándolo al vecino. Y, por lo general, el que reclama es el vecino. Entonces nosotros damos prioridad al vecino y al reclamo. De ahí lleva un proceso donde pasa a determinadas áreas, o sea, como todo. Después vuelve o no al servicio. Eso es más o menos como se trabaja. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Limpieza vía pública en Maipú lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Las obras de Maipú están en marcha. Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad. Nuestras calles están quedando más lindas y transitables. La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles, teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones. Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial. Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón, con recursos propios y personal municipal. Maipú está cada día mejor. Ingresá en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. ¡Vivamos Maipú juntos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!